A principios de los 60s, la compañía Marvel publicó un cómic que nos presentaba un equipo de superhéroes sumamente diferentes a todo lo que se había visto hasta ese momento. Es cierto que estos personajes, quienes se hacían llamar los X-Men, tenían poderes, trajes llamativos y peleaban contra supervillanos como todos los demás. Sin embargo, había una diferencia muy grande en ellos. Sus poderes no venían de un accidente, de años de entrenamiento o del hecho de ser dignos para portarlos. Ellos simplemente nacieron así. El hecho de que exista toda una población que nace con cierta mutación genética que los hace desarrollar habilidades especiales, le ha permitido a los escritores desarrollar a personajes que se sienten sumamente realistas, ya que cualquier persona común y corriente podría ser un mutante. Y a causa de esto, los X-Men a lo largo de los años han sido utilizados para contar una serie de metáforas sociales, ya que los seres humanos tendemos a rechazar y temerle a lo que es diferente. A lo largo de los años entonces, más que otros equipos de superhéroes, los X-Men han representado a las poblaciones marginadas, ya que incluso su origen está vinculado a dos personajes históricos y a una lucha por los derechos civiles. En este video entonces vamos a analizar a fondo este equipo para ver cuál es el mensaje social y la filosofía detrás de sus historias. Este es uno de los videos que más me han pedido, así que vamos a festejar el hecho de que ya llegamos a los 300 mil suscriptores con este videoensayo. Mi nombre es Go, El Monitor Geek, y el día de hoy, después de 6 años, es momento de tomarnos a los X-Men muy, pero muy en serio. Capítulo 1. Los X-Men y los Derechos Civiles El primer cómic de los X-Men vio la luz en 1963 y fue creado por la dupla dorada de Marvel de aquellos años. Me refiero a Stan Lee y Jack Kirby, quienes también co-crearon a muchos de los personajes más emblemáticos de la compañía. La idea detrás de este concepto era sumamente sencilla. ¿Qué ocurriría si los humanos simplemente nacen con poderes? En un principio esta premisa nació de la comodidad, ya que Stan y Jack tenían que crear a muchos superhéroes y al parecer ya se estaban quedando sin arañas radioactivas y accidentes radioactivos. Por lo que tener un cómic en el que los personajes simplemente nacen así, pues resultaba bastante conveniente. Afortunadamente después se dieron cuenta de que el concepto daba para mucho más. En las primeras páginas del cómic vemos a cuatro miembros del equipo entrenando en el ahora icónico Danger Room y rápidamente nos damos cuenta de la dinámica que hay entre ellos y Charles Xavier. La idea de tener un personaje adolescente le había funcionado muy bien a Stan Lee un año atrás con la creación de Spider-Man, así que decidió que los X-Men también serían más jóvenes que el superhéroe promedio, por lo que necesitarían de una figura como Charles que funcione como mentor y líder de campo. En este primer cómic también vemos la llegada de Jean Grey a la escuela, otro personaje que se convertiría en un ícono de este equipo y vemos la primera aparición de otro personaje que no puede ser separado de la franquicia. Me refiero al villano Magneto, quien en su primer diálogo literalmente nos dice su motivación central. En sus palabras, la primera fase de mi plan será mostrar mi poder para hacer que el Homo Sapiens se incline ante el Homo Superior. Si te fijas en estos primeros dos paneles del personaje ya se sentía esta carga social que las historias eventualmente tendrían. Ya nos hablaba de una lucha entre especies y a pesar de que estas primeras historias de los X-Men eran muy sencillas, jamás nos contaron estas clásicas historias del bien contra el mal. En un principio podemos pensar que Magneto simplemente era el opuesto a Charles Xavier en una dinámica similar a lo que veíamos en otros cómics como Batman y Joker o Superman y Lex Luthor. No obstante, aquí hay una diferencia muy grande. Ambos personajes luchan por el mismo ideal, es decir, ambos luchan porque los mutantes puedan vivir una vida digna, sin miedo y sin ser perseguidos. La diferencia está en la manera en la que cada uno pretende lograr ese objetivo. Para Charles, el camino es a través de la diplomacia, el entendimiento y la tolerancia mutua y estos son ideales que les transmite a sus alumnos. Por otro lado, Magneto cree que los mutantes ya han sufrido bastante y que la única forma de obtener los derechos que merecen, porque, seamos sinceros, los mutantes sí merecen derechos, es a través de la fuerza. Algo que los miembros de su hermandad de mutantes malvados también comparten. Un tip, Magneto, si quieres venderte como un antagonista que tiene un punto, quizás no le pones a tu organización hermandad de los mutantes malvados. No sé, se me hace mal marketing. El hecho de que ambos líderes mutantes tengan el mismo objetivo hace que no sientan un odio por el otro, sino que son personajes que respetan e incluso entienden el punto de vista de su adversario. Esto ha sido explorado a lo largo de varios cómics y películas, en los que también se les ve desarrollar una amistad. Lo interesante es que esta diferencia ideológica entre Charles y Magnus también podía ser vista en dos activistas políticos de esa época. Me refiero a Martin Luther King y Malcolm X. En una entrevista para la revista Rolling Stone, Stanley dijo que él creía que inconscientemente había creado a Charles y a Magnus pensando en estos dos activistas. Recordemos que en estas fechas, Martin Luther King y Malcolm X eran dos líderes muy fuertes del movimiento de los derechos civiles, el cual buscaba terminar con la discriminación contra los afroamericanos y terminar con la segregación racial, la cual aún era bastante común ya que apenas unos años antes, la corte de Estados Unidos había declarado ilegal la segregación racial en las escuelas. No obstante, ambos tenían enfoques muy diferentes a pesar de compartir el mismo objetivo. Martin Luther King, por un lado, quería integrar a los afroamericanos a la comunidad estadounidense. Él hablaba en sus discursos acerca de respeto, tolerancia y hacía un llamado a la desobediencia civil. En otras palabras, él organizaba protestas pacíficas en las cuales los afroamericanos no tenían permitido responder a los ataques de manera violenta, a pesar de que muchas veces fueron intimidados por perros o rociados con mangueras de presión. Por otro lado, Malcolm X tenía una visión más separatista. Él creía que la comunidad afroamericana tenía que cuidarse a sí misma sin depender de la ayuda de los blancos. Es importante recalcar que él no llamaba a la violencia, pero sí a la autodefensa. Es decir, si alguien te atacaba con fuerza, él incitaba a responder de la misma manera. Aquí hay que aclarar que Malcolm X había vivido un lado muy obscuro de la discriminación racial desde muy pequeño, ya que su padre fue asesinado por un grupo extremista blanco. Esto también forma un paralelismo entre Charles y Magnus, ya que Magneto también vivió de cerca los horrores de otro genocidio, ya que su familia, de origen judía, fue asesinada en los campos de concentración nazi. Podríamos decir que, a diferencia de Charles, Magneto se enfrentó a dos luchas raciales en su vida. Este desarrollo de la historia va de la mano con lo que Stan Lee siempre quiso para este personaje, ya que él quería que los lectores sintieran que Magneto realmente tenía un buen punto, que tal vez la visión de Charles era un tanto infantil e incluso ingenua. Veámoslo de esta manera. A menudo nos presentan a Malcolm X como el radical y a Martin Luther King como el bueno, pero creo que estas etiquetas no le hacen justicia a la historia. Tanto Martin Luther King como Malcolm X fueron asesinados durante la década de los 60s y hoy en día, casi 60 años después de sus muertes, aún vemos actos de violencia y racismo en su país. Por otro lado, a pesar de todos los intentos de Charles Xavier por intentar integrar a los mutantes a la comunidad mundial, eso no parece estar cerca y los X-Men a lo largo de los años han tenido que lidiar con otras amenazas que también nos dejan enseñanzas sociales. Stan y Jack dejaron de trabajar en los X-Men en 1969 y Roy Thomas tomó el cargo de escritor. Lamentablemente, bajo su mando, las ventas del cómic bajaron. Esto hizo que Marvel decidiera renovar por completo al equipo con el cómic Giant Size X-Men Nº 1 escrito por Lynn Wine, el cual introducía de manera oficial a muchos personajes que hoy en día son íconos dentro del grupo. En esta historia, la mayoría del equipo original de los X-Men son capturados por la isla viviente de Krakoa y Cyclops se ve obligado a liderar a un nuevo equipo de mutantes para rescatarlos. Este nuevo equipo, a diferencia de los X-Men originales, estaba conformado por personajes sumamente diversos de varias partes del mundo. Entre ellos están Storm, Colossus, Nightcrawler y Wolverine. Esta diversidad no solo le aportaba muchas ideas al cómic, ya que todos ellos tenían contextos diferentes y puntos de vista que chocaban, sino que también le daban a los lectores la idea de que los mutantes eran un fenómeno global, que cualquier persona en cualquier parte del mundo podían hacer con el Gen X. No todos los personajes que aparecieron en el Giant Size X-Men se convirtieron en parte del equipo, pero de este cómic nació una nueva alineación de X-Men, uno que dio como resultado una de las etapas más memorables de este grupo bajo la mano del escritor Chris Claremont y el dibujante John Byron. La etapa de Claremont y Byron fue una de las más famosas del equipo. Fue el momento en el que los X-Men se volvieron realmente populares. Era el cómic que todo el mundo quería leer. No solo porque los personajes se sentían auténticos, sino porque el equipo parecía enfrentarse a problemas sumamente reales. Uno de los primeros cómics que llevó este mensaje social a otro nivel se llamaba Days of Future Past y nos contaba la historia de un futuro distópico en el cual los mutantes se encontraban al borde de la extinción y vivían en guetos siendo obligados al trabajo forzado y usando collares que inhibían sus poderes. Para contar esta historia, Claremont y Byron usaron unos personajes que habían sido creados por Stan y Jack hace algunos años. Me refiero a los Sentinelas, un ejército de robots creados por el antropólogo y científico Bolívar Trask, quien considera a los mutantes un peligro para la raza humana, incluso mayor que la Guerra Fría o la bomba atómica. A pesar de que los X-Men logran detener a esta primera generación de Sentinelas en este cómic, en Days of Future Past se nos explica que cuando la hermandad de mutantes asesina al senador Robert Kelly, los mutantes se vuelven objeto de miedo y odio. Eventualmente, un candidato extremista y antimutante es electo como presidente y un año después se aprueba la ley de control mutante. El cómic no nos presenta a todos los seres humanos como malvados, ya que sí se nos dice que el Congreso declaró esta ley antimutante como anticonstitucional, lo cual nos habla de que hay personas a favor y hay personas en contra. Lamentablemente las cosas en este cómic no sale nada bien. La presidencia decide ignorar al Congreso y reactiva a los Sentinelas dándoles permiso de usar fuerza letal en contra de los mutantes. Sin embargo, los Sentinelas deciden que lo mejor es eliminar no solo a los mutantes, sino a los metohumanos en general y tomar el control del país. Lo que hace que este cómic se sienta tan auténtico es que, como toda buena historia de ciencia ficción, parte de una base real. Un asesinato de un grupo de mutantes despierta un sentimiento de odio y discriminación hacia toda una raza. Posteriormente vemos un líder populista aprovechando este odio que los humanos sienten hacia los mutantes y lo ocupa para ganar la presidencia. Este tipo de discurso lo hemos visto muchísimas veces en la vida real, no solo en ejemplos clásicos y extremos como Hitler y el holocausto judío, sino que también podemos encontrar este tipo de discurso en la manera en la que Donald Trump ganó popularidad e incluso alcanzó la presidencia utilizando el rechazo a la comunidad latina para ganar votos. Algo similar ocurre con el partido español Vox, un partido que, si bien no es abiertamente de corte religioso, sí atrae mucho el voto de las personas religiosas más conservadoras, principalmente a través de sus políticas en las que rechaza temas como el feminismo y lo que ellos llaman ideología de género, aprovechando de esta manera el odio de algunos y la ignorancia de otros para aumentar sus números. Curiosamente, los X-Men también hablaron de esto hace 30 años. En el cómic God Loves, Man Kills, un reverendo llamado William Stryker está convencido de que Satanás está corrompiendo el alma de los seres humanos antes de nacer, lo cual resulta en el nacimiento de los mutantes. Cuando su propio hijo nace con una mutación, Stryker ve esto como una señal de Dios para erradicar a la población mutante a través de una fuerza fundamentalista conocida como Los Purificadores, quienes comienzan a cazarlos y asesinarlos, incluso a los niños. En uno de los paneles más famosos de este cómic, podemos ver a Stryker señalando a Nightcrawler y diciendo la frase, ¿Humano? ¿Te atreves a llamar a esa cosa humano? A pesar de que en el pasado se veía más a los X-Men como una analogía de la discriminación que sufrían las poblaciones judías o afroamericanas, en este cómic, Claremont y Byron parecen hablarnos más de la discriminación hacia la comunidad LGBT, ya que muchas religiones ven a la homosexualidad como un pecado, lo cual a veces deriva en opiniones mucho más extremas y discriminatorias en contra de esta comunidad. Este discurso LGBT alrededor de los X-Men no se quedó en este cómic, ya que a lo largo de los años hemos visto muchas historias y escenas como esta película de X2 en la que declararse mutante es un símil al hecho de salir del clóset. También podemos verlo en historias más recientes como Dotados, un cómic que sirve como inspiración de la película X-Men la última batalla, en la que se desarrolla una cura para los mutantes. No obstante, la palabra cura implica una enfermedad, lo cual ya nos habla de un acto discriminatorio tal y como ocurre en las llamadas terapias de conversión en la que se pretende curar, entre comillas, a la homosexualidad. Esta historia también pone sobre la mesa muchos dilemas morales, ya que a pesar de que el nombre y el concepto es ofensivo, algunos mutantes se sienten atraídos con la idea, incluso bestia de los X-Men, pero aquí hay que preguntarnos si realmente es una decisión propia o simplemente buscan dejar de ser discriminados. Trask odiaba a los mutantes porque sentía que volvía a los humanos obsoletos. Stryker los odiaba porque pensaba que eran un pecado, obra de Satanás. Cada una de estas historias nos presenta un punto diferente del odio hacia los mutantes, pero aquí hay que preguntarnos cómo le hace alguien para pasar del prejuicio a las acciones violentas en contra de una comunidad. La respuesta está en algo llamado pirámide del odio. La pirámide del odio es una figura que clasifica distintos niveles de discurso de odio y nos ayuda a entender cómo es que una persona pasa de las acciones aparentemente inofensivas de la base hasta la cúspide, que es el genocidio que personajes como Stryker o Trask representan. En la base tenemos actitudes prejuiciosas como aceptar estereotipos, hacer bromas hirientes o culpar a alguien de algo únicamente por su identidad. En el segundo escalón tenemos actos prejuiciosos como acosar, aislar, excluir o insultar. En el tercer escalón ya se nos habla de una discriminación sistemática como la discriminación laboral de vivienda o educativa, es decir, no dejar que ciertas personas tengan ciertos trabajos, vivan en ciertos lugares o accedan a las mismas escuelas. En el cuarto escalón tenemos actos de violencia como amenazas, agresiones, asesinatos o actos de vandalismo a comunidades. Finalmente la cúspide de la pirámide termina en el genocidio, el cual se refiere a la exterminación sistemática de un pueblo. Según esta teoría una persona no llega a los niveles superiores sin haber pasado por los niveles inferiores. Entonces digamos que aceptar o normalizar las actitudes de la base pueden desencadenar en acciones más extremas como las de la cima. Tal vez puede parecerte exagerado que la pirámide culmine con el genocidio. Pero cabe aclarar que esta pirámide fue utilizada por primera vez en 1913 con la intención de frenar el ataque hacia el pueblo judío. A lo largo de los años entonces los X-Men han ido representando a muchas comunidades marginadas y su discurso ha ido evolucionando para representar a aquellos que necesitan ser representados a través de historias que nos demuestran las consecuencias del odio y los prejuicios. De hecho el propio Claremont dijo al respecto. Soy mormón, los X-Men me hablan a mí. Soy negro, soy asiático, soy inmigrante, soy gay, los X-Men me hablan a mí. Pero ¿por qué los X-Men siguen haciendo el bien en un mundo que los odia? Pues resulta que estas historias no solo tienen un gran componente social sino también uno filosófico. Capítulo 3. La filosofía detrás de los X-Men. Las historias de los X-Men nos plantean una serie de problemas muy interesantes. El primero de ellos es ¿la gente ama la justicia o solo le teme a las consecuencias? Piénsalo de esta manera. Seguramente nosotros no pensamos en robar bancos porque seríamos capturados y pasaríamos tiempo en la cárcel. ¿Pero qué sucede si tienes un anillo que te permite ser invisible? ¿Vencerías la tentación de usar el anillo para tu beneficio personal? Este tema del anillo de la invisibilidad no solo forma parte de la historia del Señor de los Anillos, sino que Platón también habló acerca de esto en su diálogo de República, en donde incluyen relatos sobre una persona que entró en un palacio, sedujo a la esposa del monarca, asesinó al rey y tomó el trono gracias a un anillo de invisibilidad. En este diálogo el filósofo Glaucón dice que todos usaríamos el poder para beneficio personal y en caso de no hacerlo seríamos vistos como unos desdichados y tontos, elogiados en público y rechazados en lo privado por no aprovechar el anillo. Glaucón pensaba que el nivel de virtud medio de la gente pues no era muy elevado y que entonces las personas resentirían a alguien que tiene poder y no lo usa para su beneficio propio. Y pues aquí los X-Men se enfrentan a otra, así es, otra razón para ser odiados. Esto podemos verlo claramente en el cómic Marvels de Alex Ross y Kurt Busiek, en donde se nos presenta que la gente resiente en secreto a los superhéroes, desde los Cuatro Fantásticos hasta los Vengadores, por el hecho de usar su poder de manera heroica. No obstante, este cómic también nos dice que la gente es particularmente visceral con los X-Men, a quienes insulta, culpa de los problemas que hay alrededor e incluso persigue. La razón es que, además de ser rechazados por el uso correcto de sus poderes, los humanos los vemos como un recordatorio de que la raza humana se está volviendo obsoleta y está en peligro de desaparecer. Afortunadamente, los X-Men, guiados por los ideales de Charles Xavier, se mantienen firmes en su posición y ayudan a las personas a pesar de este rechazo. Esto puede ser explicado por la teoría del filósofo Soren Kierkegaard, quien vio la historia del anillo mágico de diferente manera. Él pensaba que los seres humanos sí somos capaces de vencer esta tentación de usar el poder para beneficio propio y que también éramos capaces de superar el rechazo social tal y como los X-Men. Esto, según su teoría, se debe a que Dios nos invitaba a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí está el truco, no se nos permitía decir quién era prójimo y quién no. Si tomamos esto como base, los X-Men tal vez consideran a los seres humanos como prójimo, aunque no seamos miembros de la misma especie. Podríamos decir entonces que el prójimo es cualquier persona, que no hay una distinción entre humanos y mutantes y cada persona debería de ser juzgada por sus acciones y no por sus genes. De hecho, en filosofía el término persona no se refiere a un ser humano en sí, sino a alguien que merece nuestra consideración moral. Piénsalo de esta manera, Thor no tiene ADN humano, sin embargo, tú no piensas que estaría bien robarle algo, no sólo porque te mandaría volando hasta Asgard, sino porque no sería correcto. En nuestra mente, ya consideramos a Thor persona. Si te fijas, muchas de las historias de X-Men giran en torno a esto, en el hecho de que los humanos no consideran a los mutantes como personas y por eso piensan que no tienen derechos, incluso derechos fundamentales como el de la vida. Esto también podemos verlo en la vida real, ya que hay gente que piensa que ciertos grupos merecen menos derechos. Como por ejemplo el tema del matrimonio igualitario o la discriminación laboral a ciertos grupos. Esto puede ser una explicación, pero también podemos darle otra lectura a este tema de por qué los X-Men hacen el bien, una que vincula sus actos heroicos con un deseo de ser integrados a la sociedad. En algunos cómics hemos visto que parte del hecho de que los X-Men se comporten como superhéroes, con todo y este cliché de usar trajes de mallas, tiene que ver con el hecho de presentarse ante el mundo como una fuerza del bien y utilizan este concepto de los superhéroes para que su mensaje quede más claro. La gente entiende las mallas, e incluso Cyclops en alguna ocasión decidió volver a usarlas ya que los trajes de piel negra, refiriéndose a la etapa de Grant Morrison, ponen a la gente nerviosa. Este afán de buscar la aprobación de los seres humanos también es algo similar a lo que Martin Luther King buscaba en sus discursos. Él quería despertar empatía en la comunidad blanca, algo que logró con discursos como el famoso I have a dream, aunque también podríamos cuestionar sus logros, ya que esta lucha aún no termina. Malcolm X, por otro lado, sentía que no debería de diluir su mensaje solo para hacerlo más accesible para el público. Lo mismo ocurre con Charles y Magnus, ninguno de ellos parece estar más cerca de llegar a la meta. ¿Será que alguno de ellos tiene el enfoque correcto? Tanto en el tema ficticio de los mutantes como en el tema real de los afroamericanos, estamos hablando de una población en desventaja que lucha en contra de sus opresores. Y hubo una filósofa que tenía una teoría muy interesante acerca de este tema. En su libro Puede Hablar el Subalterno, la filósofa india Gayatri Spivak, quien creció en la época en la que la India era una colonia inglesa y sus habitantes sufrían discriminación por parte de los británicos, nos presenta la teoría de que los oprimidos, a quienes ella llama Subalternos, no tienen el poder de la palabra. No significa que literalmente no puedan hablar, sino que sus palabras no tendrán peso ya que se considera un discurso de segunda. Esto puede explicar por qué durante mucho tiempo el Profesor X no le decía al mundo que él era un mutante y simplemente se presentaba como un ser humano que apoyaba a la causa. Según la teoría de Spivak, los subalternos tienen dos opciones. Número 1. Conseguir la validación de algunos opresores. Esto es básicamente lo que el Profesor X y Martin Luther King hacían. Se mostraban de tal manera que generaban empatía y algunos de los opresores se unían a su causa, validando así su punto. Número 2. Usar un lenguaje más dominante. Esto va más de la mano con el discurso separatista que Malcolm X y Magneto tienen. Se trata de tener ideas más radicales y de mostrarlas con más fuerza. Se trata de gritar para penas y ser escuchados. En cómics más recientes, Charles y Magnus parecen haber llegado a un punto medio en el que formaron su propia nación independiente, rescatando el discurso separatista ya que se dieron cuenta de que los seres humanos jamás integrarán del todo a los mutantes, pero al mismo tiempo obedeciendo leyes que les impiden matar a los seres humanos. Lamentablemente, tratándose de una historia de ciencia ficción que tiene que seguir avanzando, los problemas de los mutantes no terminarán aquí. A lo largo de los años, más que cualquier otro equipo de superhéroes, los X-Men se han encargado de defender y, sobre todo, representar a los excluidos. Son los superhéroes de la población marginada quienes, a través de estas historias con tintes sumamente políticos y realistas, se han enfrentado a lo peor que la humanidad tiene por ofrecer. Y no me refiero a los supervillanos, sino al prejuicio, al odio y a las consecuencias catastróficas de la ignorancia. Sobre todo, creo que la discriminación hacia los mutantes, es decir, personas que simplemente nacen con características diferentes a las nuestras, evidencia el hecho de que a menudo le damos un peso moral a cosas como el color de piel, la nacionalidad o la orientación sexual cuando cada una de estas cosas no es moral ni inmoral, simplemente no le compete a la moralidad. Lamentablemente, a pesar de esto, muchas personas en el mundo real nacen con ciertas características que las obliga a vivir una vida sumamente política porque no tienen de otra. Tienen que luchar por los derechos que la sociedad les ha negado y esa lucha no siempre se lleva a cabo de manera pacífica. Si algo nos han enseñado los X-Men a lo largo de los años, es que los subalternos tienen el derecho de hablar y nosotros, pues nosotros tenemos la obligación de escuchar. Este es uno de los videos que más trabajo me ha costado hacer en 6 años, pero creo que este equipo merece un video ensayo así de profundo, así que si te gustó el video, me ayudarías muchísimo si lo compartes en tus redes. Eso es todo por hoy, yo soy Gold y muchas gracias por ayudarme a llegar hasta aquí.